otra reacción más un poco hypeado al menos de mi parte y hoy vamos a reaccionar a los mejores minutos de la fms internacional que creo que fue hace unos días si no recuerdo mal no la había en directo porque apenas veo ya batallas en directo pero tengo muchísimas ganas de ver un poquito así por encima es la primera parte subida en el canal de urban rooster si sabéis que abajo en la descripción os dejo el enlace y nada vamos a disfrutar te lo recomiendo así sabes lo que se siente pero vos sos aparente y haces lo mismo siempre rellenar tres patrones para un punchline excelente por eso esta gente a mí me parece bien hater y quien usa muletilla no corre correctamente eso es lo que se siente hermanito no son tan bueno por eso es que se te nota en la cara que tus rimas no son nada y que te cago atrompada lo que acelera tu nitro es lo que el porro te apaga y el extraterrestre vallesteros este no es terrestre te deja a ti el polvero que te pasa menor para ser sincero menor te equivocaste de agujero negro visteis en madrid como maritea lo humillaba y papo le dio la patada te gana el jugador de póker y le pega aún más la dama no lo veis tanto que del ajedrez me habla el wey la del 11 s es un enroque y lo sabéis por las torres estoy en el puesto del rey se acabó de basura que ni siquiera sabe rapear y todo méxico ahora me lo va a escuchar sony cuando corte para que lo escuche toda la fecha es la del porro así apagó la mecha la respuesta no representó a méxico el camarada pues ya voy a mostrarte algo acá en tu cara mira esta es mi residencia mexicana y con otras palabras se cuesta la chingada el momento ya o no pues claro que sí hermano el típico sí que llegó sabes que te lo hago y queda el show me das el tiempo o empiezo yo quieres que empiece empieza el menac desde este pico levanta la mano lo hago de vicio mis antepasados eran egipcios mataban acertijos descifraban jeroglíficos lo siento chamaca pendeja ya no me hagas drama el día de hoy como con él quedas abajo de cama yo soy un exanito mi pana hace tiempo superé esas líneas colombianas hay como mucho nivel no vino sweet pain a la party pero yo no soy sweet pain yo soy tu sugar a la rica 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 de verdad aquí está el cojo que es un gato como vacío y vino a apoyarme de los más importantes y por allá el elegante que está sencillo hoy la l más famosa es la era de los niños puro para tipo esto es pura mierda puro localismo elegante venía un segundo esta es la humildad que aprendes corriendo el mundo una nueva lección para aprender elegir a dios no siempre es el camino del bien no hables de dios porque dios te va a dejar por fuera dios es uno solo está allá arriba hoy haré que te muera porque chuti cuando me ve se desespera y que el campeón mundial realmente eras que te quede claro no pierdo el enfoque puedes imitarme no tener mi toque porque cuando rimo soy un caballo a galope intenta imitarme y es tan mediocre te dejo en la crisis rapeo guapo soy apocalipsis si yo represento mi nación por la razón o la fuerza la fuerza de la razón por favor tu rima son chistes y que me hable del vídeo al igual que todo me parece simple pero como me echa como mi cuerpo ya lo conociste saco la verga y te veo ah no mames te la creíste por favor es un canalla como no puede hablar de mí tiene que hablar de mi falla yo escupo rivales en serio tengo muchas fallas pero te doy un dato pierdo más aviones que batalla el menor sigue en supray deja de gritar y cantame en paz ten este papelito por si te cagas pasito de la mesa lo vuelvo a replicar y la gente de méxico se vuelve a bailar esa es la verdad porque si no gano el evento les doy el momento más viral le junto campeón porque ya sabes que me vas a comer los huevos porque voy prendido fuego siempre hay un viejo para enseñarle cómo se hace esto a los nuevos un vasón muy clásico como que dijiste que respara no escuchado mucho de la manita que tenerle respeto alfa chino esto suena demasiado bueno nena para bajarlo dentro de esta improvisación todo el mundo me quiere la escena a continuación porque sin chino hay más drama que acción esto no es un c4 esto es un secuestro porque ya se puse en cuatro entendés lo que yo digo hater estoy pegado a la base llamame granada centex donde hay flow no es un c4 llámenme playmore y esto no va a ser solo un c4 hoy gano en honor a la crew de asesinos m c4 me está gustando mucho la rocha me pongo en serio y este no me gana tu carrera no se parece en nada yo aguantado 15 años y tú no aguantaste ni cuatro jornadas es que esa es la verdad este hijo de puta no me va a ganar de hecho que loquillo está en esta internacional falta el respeto a los que estuvieron en la liga hasta el final hasta el final mediocre te hago un pizum pa que cobre hay gente que lo necesita y traen este hombre otra vez el capricho de un rico matando los sueños de un pobre 3-0 y encima por el agujero porque este no me va a ganar de que sirve ser loquillo es un loco de verdad tú dices que yo soy como un michelin mello limón en la herida michela con lin aunque me tiene hinchado el lin dejo a raperos lin chao pues me dicen chao lin madre mía como juega con las palabras de este hombre chile es el menor verdadero autor del crimen el no lo hicieron los negros yo soy el eminente chile porque te estoy ganando frente a 8000 ¿lo entiende o na? chiva parece que estás muy retrasada los negros inventaron el rap Eva mordió la manzana y no le llamó la culpa de la maldad señores esas rimas le parecen a ustedes los mejores serás el lobo del cuento señoras y señores pa fumarte esta mar y necesitas de cuatro pulmones yo sé por qué no va a ganar este encí tan patético porque escoria e historia nunca rimaron con México le gano de cualquier modo seguí llorando pero bienvenido al loros le gané a Gassir delante de los ojos de todos si le gané al padre porque viene su hijo bobo no me va a parar insultó a asesino ¿qué le pasa? y adelante de su raza todos los perros se portan mal cuando el dueño no está en su casa perdón pero me puse traiga este tipo ya lo daña que insultes asesino y no me extraña cuando el gato no está los ratones bailan está muy fuerte la rix muy fuerte es por eso que se empieza y en el primer capítulo te he dejado sin cabeza porque este tipo lo rebano te juro que le saco los gramos claro que es juego de tronos hermano le gano la montaña y llámate al enano gladiador como te da la cara los gladiadores nunca escupen pelean con espada hijo de puta yo soy el campeón pero tranquilo que yo seré el campeón vigente lo que Chile y Argentina separó el fútbol lo unió el freestyle pero yo lo vuelvo a separar como sus dientes así que lo siento yo no tengo talón no soy Aquiles tú dices que eres Charles Darwin pero hay que Charles para que dar winner la comparación ya te la decía yo llevo siendo el mejor de todo el día entendiste pedazo de Gil y no quiero ni que la flye estoy enamorado del freestyle y sus detalles va a salir campeón un tipo que no sale ni en el flyer oh no acaso no sabes lo que pasó el rey mono ahora mismo llegó lo siento menor el heredero del trono soy yo la nueva generación muy buena primera parte muy muy buena me parece increíble el nivel que hay o sea creo que hay un nivel muy muy alto si es cierto que me he quedado con un poco más de ganas de ver un poco a Maritea porque no la he visto casi y se la habré visto en algunas competiciones o en algunas finales hace años pero muy poco o sea no he visto mucho de ella y necesito como ver un poco su potencial nada o sea el nivel que está dando Larrix me parece increíble lo vimos la última vez creo que de hecho la última reacción que subí fue a Larrix increíble también algún minuto a destacar que hemos visto que yo destacaría es el de Menac me ha gustado muchísimo o sea el DJ se la ha marcado literalmente la base parecía suya ha entrado súper bien como fluía también me ha gustado algún minuto del menor no sé ha habido muy buen nivel me gustaría ver alguna parte más o algunos minutos mejores si queréis abajo en comentarios recomendarme qué minutos o qué batallas os han gustado más a vosotros de esta FMS Internacional os estaré leyendo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el miércoles que viene rico más y mejor